¿Alguna vez te preguntaste como Hermione Mark se dice Hermione? Bueno, ¿Alguna vez te preguntaste como Hermione llegaba a todas sus clases aunque fueran a la misma hora? Bueno, en este video de 8 minutos les voy a enseñar a crear una web profesional en solo 5 minutos Bueno, lo que dure el video, que se yo Los voy a guiar paso a paso para que cuando termines este video tengas la web listita y calentita como recién saliera del horno y no dependan de ningún diseñador web Salvo para hacer algunas cosas más específicas No soy un cambio de todo No diría mentira, ahora sí Obviamente siempre decimos que contratar a un profesional va a darles mejores resultados Pero, pero, pero igualmente les voy a enseñar a hacer algo digno y decente ¿Qué sirve? Por si no tienen el presupuesto para contratar a un profesional En este canal queremos ayudar y brindar las mejores herramientas Por eso este canal hace lo que hace Chistes malos ¡Obviamente! ¿Qué va a hacer este canal? Fíjame, vamos a ver Ustedes se quedan sentados y yo también me quedo sentado acá diciendo que lo es Obviamente Lo primero que tenés que hacer es elegir un hosting ¿Qué es un hosting? Saben que existe Google, ¿no? Pero bueno, se los voy a escribir Un hosting es como una casita donde vas a guardar tu sitio web De la empresa de hosting que uses Obviamente va a depender el precio que vayas a pagar por dicho servicio Y en consecuencia la velocidad, la estabilidad y las fallas O falta de fallas Guiño, guiño Y soporte técnico barra atención al cliente El cual es muy importante De hecho es muy importante que la casita sea una muy buena casita O tu sitio web no va a cargar bien Pero bueno, lo primero es crear una cuenta en algún CMS En este caso lo vamos a hacer en WordPress Creamos nuestra cuenta Metemos los datos correspondientes Y no hay mucho más que eso Ahora vamos a configurar el hosting Para ello van a acceder al panel de control del hosting Y van a necesitar confirmar su email con uno de los que tiene que llegar a la casilla de correo Con la que hicieron la cuenta Mi recomendación es que lo hagan en ese mismo momento Así se lo sacan de encima Ahora toca el dominio O sea, la dirección de la casita donde tienen alojado el sitio Primero lo que van a tener que hacer es reclamar un dominio Como si tuvieran la escritura de una casa Y bueno, tienen que ir a gritarlo a la esquina Que se yo, como quieran Pero en el panel van a seleccionar Reclamar dominio Van a elegirlo ahí mismo Pero primero, antes de eso, hay que ver si está disponible Por ejemplo, 2 Palas Gato.com En inglés sería chupala Pero bueno, no importa Chupalagato.com Y si por alguna razón el dominio no está disponible Pueden alguna de esas variantes Es así No siempre podemos tener lo que queremos Porque podríamos tener google.com si quisiéramos Pero quizás podamos tener algo como Google.net.com Finalizada esta primera etapa Viene el round 2 Acá la trama se hace un poco más compleja Pero no desesperes Para eso está este video Ahora vamos a instalar Wordpress Wordpress vendría a ser todos los cimientos de la casita Las paredes, las baldosas Y cada habitación de la casita Lista para que te pongas tus muebles Las pintes como quieras Supes una alfombra, unos cuadros Como si tu albañil se llamase Wordpress O Wopi para los amigos Wopi Gold Ahora en el panel del hosting Tenés que seleccionar el autoinstalador Porque así es más fácil Elegí Wordpress como tu CMS Content Manager System Es gratuito y fácil de usar Y es perfecto para el SEO Porque podés configurar casi cualquier cosa Primero tenés que configurar los detalles básicos Ponele un título a tu sitio Recordá que cuando lo indexe Google Necesita tener un lindo título Para que llame la atención Y obviamente den ganas de ingresar Y visitarlo Configura un mail de administrador Que en este caso vas a hacer Bus Con usuario y contraseña Y asegurate como siempre De que sean seguras Para que no te lo virlen Selecciona el idioma que quieras Hace clic en instalar Dale unos minutos Y listo Ya instalaste tu primer Wordpress Ahora viene la parte Donde nos ponemos bien creativos Vas a personalizar tu web Por suerte el amigo Wopi Tiene muchos presets Y plantillas prediseñadas Para ayudarte Y que no cierres la tapa De la compu En este mismo instante En el panel del hosting Selecciona editar sitio web Esto te va a llevar directamente Al panel de Wordpress Ten en cuenta Que podes crear artículos de blog Y que se actualicen automáticamente Podes cambiar los colores Y la fuente de cada letra En tu sitio web Podes hacer lo que quieras Desde sumar imágenes con animaciones Y o transiciones Galería de imágenes Listas con viñetas desplegables A modo de preguntas frecuentes Etc Ten en cuenta Eso si Podes sumar botones Y linkarlos a otras páginas internas O incluso fuera de tu web Hay todo un universo por descubrir Para que efectivamente No cierre la tapa de la compu Vamos a centrarnos por ejemplo En crear una entrada de blog Vamos con lo Más y más Lo primero es ir a entradas Y ahí agregar una nueva Podes escribir el texto Y darle el formato que quieras Sumarle una imagen Una imagen miniatura Para que se vea como forma de portada Y además Sumar cualquier tipo de imagen A lo largo del texto Mega fácil Si prestas atención al SEO Podes verte otra vez Los videos anteriores O paso chivo Vas a poder preparar tu texto De manera tal Que atraiga a visitantes De manera orgánica Porque es hermoso Cuando todo funciona bien Ahora Seguimos un poquito de dificultad Para crear una página nueva Es exactamente lo mismo Vas a ir al menú principal de WordPress Y ahí lo vas a encontrar Vas a páginas Crear nueva página Le pones el nombre Que luego vas a vincular A tu menú principal Por ejemplo Y listo Podés empezar a construir tu página Como quieras Listo Ahora ya sabés Cómo crear tu página web Ahora el tipo de diseño Y los elementos que le sumes Van a hacer que demores Más o menos Bien Ya les enseñé A optimizar el SEO A usar la guía Para escribir artículos con SEO A medir los resultados de los mismos Ahora a crear la casita Para meter los artículos Que van a atraccionar visitantes Hacia vuestro sitio Ya no sé qué más pueden pedir Así que por eso Mañana sale tutorial Sobre cómo cambiar El cuerito de la canilla del baño Y además Las cosas que no deben hacer Cuando vamos a instalar Un aparato de luz En nuestra cocina Síganme Con confianza Que no saben La cantidad de cosas Que tengo para mostrarles Van a terminar haciendo macramé SEO optimizado Bueno, chao Chao Ya está Pero Marimú Es un pésimo programa Ese letrero No puede detenerme Porque no sé leer